Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros tenemos dos nuevos invitados. Doña Alicia Rubio, ¿cómo está usted? Bueno, pues sorprendida de la capacidad de obtener dinero de manera irregular que tiene nuestra señora. Vengo a la consecuidora de fondos. Sí, efectivamente. Vamos, hay que reconocer eso, que sí, esa capacidad de trabajo que ha demostrado para enriquecerse de una manera un tanto discutible. ¿Cree usted que puede haber presunto delito de tráfico de influencias? Lo que todas las informaciones indican que puede haber. Vamos, hay presunto delito de tráfico de influencias de una manera tan clara que no se pone en duda. Vamos a ver quién es la mujer del señor presidente. ¿Pero usted cómo notificaría? ¿Como presunto delito de tráfico de influencias o presunto delito de tráfico conyugal? ¿El tráfico de influencias conyugal? Ya está. Si es que la cosa está más que clara. ¿Quién es Begoña para andar diciendo a esta empresa habría que darle una subvención, a esta empresa no habría que darle una subvención? ¿Pero qué es esto? O sea, hay una serie de normas y esa empresa las cubre, se le darán o no se le darán, pero la carta de Begoña es como tercermundista, es como de dictadura bananera, o sea, es una vergüenza. Con nosotros también está Mar Luque, de Izquierda Española. Buenas noches. Muy buenas noches, es un placer. Y bienvenido al Mundo del Rojo. Bueno, la primera pregunta. ¿Usted cree que lo de Bego, la conseguidora, es ni medio normal en una democracia sana? A mí no me parece normal desde el punto de vista de que una directora de un máster no puede recomendar a determinadas empresas a un ministerio o no debería. O sea, desde una perspectiva moral ya me parece mal. Luego es verdad que el Poder Judicial decidirá exactamente qué recorrido tiene esto, pero como mínimo creo que el gobierno debería impulsar una auditoría pública para ver en qué se ha gastado el dinero durante la pandemia. Donde hubo tanta gente que se ha quedado recluida en sus casas y donde hubo tantos españoles, donde hubo tantos españoles que se quedaron sin recursos. Y como mínimo ya desde un punto de vista moral, que no jurídico porque yo no soy especialista, pero desde el punto de vista moral merece por supuesto la máxima repulsa. Bueno, desde el punto de vista moral no tiene un pase. Ya vamos, digamos, al punto de vista político y jurídico porque yo creo que ya estamos en ese camino. O sea, que la mujer del presidente del gobierno escriba unas cartas recomendando a una empresa que luego le dan unos lotes el gobierno de España y además esa empresa, según la información ha salido, ni siquiera cumplía el plan de igualdad, es, vamos, muy sospechoso, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que por eso mismo urge una investigación sobre estas cuestiones y espero que los grandes partidos, aunque lo espero con mi mayor desafección y con la menor de la convicción, de una vez por todas, que se pudieran poner de acuerdo en estas cuestiones para esclarecer exactamente qué es lo que pasó. Porque están todo el rato arrojándose casos de corrupción a la cabeza, mientras los grandes perjudicados somos las clases trabajadoras de este país. Señor Araujo, Bego, la conseguidora, qué cara dura, ¿no? Sí, es, como decimos siempre, es un poco la borrachera del poder. Cuando alguien tiene esta capacidad de extender sus tentáculos con total impunidad, con la población española encerrada, atemorizada, no pudiendo trabajar, teniendo todos sus derechos recortados de manera ilegal, esto los autócratas se crecen, porque ven, esta es la mía. Y esto es lo que ha pasado. Esto lo ha pasado con Coldo, con Ávalo, con esta señora, con Begoña, y con todo el gobierno en pleno, que fueron ellos los responsables de este encierro ilegal y de esta ignominia que ha sido realmente aprovecharse de las desgracias de la gente y sobre todo de un falso discurso, de una gran estafa que han perpetrado a nivel mundial, pero en España en particular, aprovecharse de esa coyuntura para hacer caja. Esto realmente es de una bajeza moral, pero sin precedentes. Pues vamos a leerle la siguiente noticia. Dice Begoña Gómez, también acudió a Kenia como mujer del presidente tras incluir Sánchez al país en la ayuda prioritaria. Igual que lo de Gana. Sánchez primero le da subvenciones a Gana y luego ella se presenta como la mujer del presidente a ver qué negocios puedo hacer, qué puedo colaborar. O sea, en definitiva, el marido primero pasa y después de pasar, ella pasa de nuevo la gorra a ver lo que le cae. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sánchez. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, bien. Estamos bien, buenas noches. Aquí pasando unos días en la playa. ¿Usted no lo pesa en el mar? No, está hoy en Peñíscola, exactamente. Ah, pues en Peñíscola. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de Peñíscola. Bueno, más claro el agua. Esta mujer aprovechaba las subvenciones que daba el marido a países tercimundistas para luego pasar la gorra. O eso se interpreta de estas informaciones, ¿no? Sí, además, aquí el tema es que, bueno, mira, yo de verdad hoy estoy con una sensación bastante extraña porque muchas veces me pregunto, Jesús Ángel, estamos haciendo una labor porque aquí en teoría partidos políticos que representan un segmento del electorado español, un segmento de la población española importante y tienen que representarlo con su responsabilidad. Igual que hace usted, que se la juega en muchos aspectos, para mantener esa independencia por los que estamos intentando representar lo que sería un sector, digamos, pues del centro derecha a la derecha, ¿no? Un sector bastante amplio que cubre a muchos, muchos millones de españoles. Entonces, claro, hablamos de Begoña Gómez aquí, denunciamos una serie de cosas que son verdaderamente increíbles porque es que no puede ser. O sea, es que Sánchez tendría que haber dimitido ya en cualquier democracia. O sea, esto mismo pasa en, no sé, en Austria, por ejemplo. Bueno, es que en cualquier país que sea una democracia mínimamente formal ya no puede estar Sánchez en Moncloa. Es que no puede estar, es que hay un tráfico de influencias brutal. O sea, es que es más que evidente, es que son cuestiones que tal. Y claro, tenemos que escuchar que el principal responsable de la oposición decía hoy que no era su estilo que llamara Begoña Gómez, que es que no es su estilo. Pero es que esto no es una cuestión de estilo, don Jesús Ángel y compañía. Esto es una cuestión de responsabilidad política. O sea, es que hay mucho tema y mucho material. Si tú montas o creas una comisión de investigación, no puedes pasar por el aire a una de las personas que más vínculos tienen con sospechas, con tramas de un tráfico de influencias brutal. Y que te diga alguien, un representante político de verdad, es que no es mi estilo. Pero aquí, ¿cómo es posible que saque esa? Pero que no estamos hablando que es un problema de estilos. Esto es un problema de responsabilidad política. Entonces, esto me parece sencillamente, don Jesús Ángel, algo que te deja sin ganas. Porque aquí estamos mucha gente, mucha gente de un entorno de lo que sería el espectro sociológico del centro-derecha y derecha español, que agrupa a millones y millones de personas. Y que todos, cada uno, tienen que tener su responsabilidad. Nosotros desde los medios de comunicación y otros que tienen esa representación desde la política para que ejercen su responsabilidad con responsabilidad. No diciendo esas barbaridades que tira por... O sea, es que te tira bajo la moral. Yo le entiendo perfectamente porque muchas veces a usted y a mí nos reclaman... Oiga, es que dicen ustedes que va a caer el gobierno de Sánchez. Es que el gobierno de Sánchez tendría que haber caído hace ya mucho tiempo si en España fuera una democracia sana. Si hubiera estado de derecho y si hubiera una oposición que verdaderamente se opone a Sánchez. Pero es que estemos a esta altura de la película, con un golpe de Estado y con un mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. Que estemos todavía con paños calientes porque a ver qué me van a decir los socialistas. Que ya le han dicho de todo. Que le han dicho directamente al señor Feijó que la segunda sede del Partido Popular va a ser Plaza de Castilla. O sea, ¿qué más quiere? Es que efectivamente es que es así. O sea, llega un momento en que uno ya dice... Bueno, pues esto... Es que... Mira, aquí hay un tema. Y es que no podemos estar... No podemos estar, lo hemos comentado en otras ocasiones ya. Es decir, si a un Estado le dan un golpe de Estado desde el poder, además claro y evidente. O sea, es que me da igual lo que diga incluso Conde Pumpido. O sea, Conde Pumpido y los suyos, que pueden ser 20 juristas, de estos que dicen que la amnistía está frente a comunicados de asociaciones que representan a más de 5.000 jueces y fiscales. A más de 5.000. O sea, a más de 5.000 que están diciendo que esto es una aberración inconstitucional. Si el Estado tolera esto cuando tiene las herramientas para no hacerlo, aquí algo está fallando. Es decir, es un Estado fallido. Pero bueno, en fin, volviendo a lo de... Porque luego me echará en cara que no... No, bueno, voy a leerle, ya que usted ha hablado, ha sacado ese tema, pero ahora voy a leerle esta noticia que dice Begoña Gómez firmó una segunda carta para que el consultor de su máster se llevara otros 4,4 millones del gobierno. Explíquenos usted ya en concreto en qué ha consistido de nuevo este nuevo escándalo. Bueno, es que esto es... A ver, esto lo ha sacado entre ayer y hoy el confidencial, que yo creo que ha pegado ya, digamos, el golpe definitivo a Sánchez. Es decir, la información que salió ayer la ha vuelto a complementar hoy el confidencial con una segunda carta. Es que está rubricada de la... Es decir, con la firma de Begoña Gómez. Y claro, ahora a mí usted me... Quiero decir, el señor Barrabés es la empresa de más aragonesa, es una empresa muy conocida en Aragón, una empresa de Benasque, de la zona de Huesca, del Pirineo, del valle de Benasque, vamos, de la zona donde hay una estación de esquí que se llama Cerler, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con esos temas de montaña. Sí, empezó hoy, una empresa muy conocida en Aragón. Pero claro, tú financias el máster de la presidenta del gobierno, pero lo financias porque es una gran profesional conseguidora de subvenciones o qué tal, que además es que no sé qué pinta metiéndose en inversiones y en negocios y en temas de tal, la mujer del presidente. Es que no tienes... Es que es una cosa que no tiene ningún sentido en cualquier mínima democracia formal. Bueno, pues resulta que tú la contratas porque es una excelente profesional o financias su máster o porque es la mujer del presidente del gobierno y además resulta que ha firmado unas recomendaciones para una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que optaba a un concurso de subvenciones. Bueno, pues al final, ¿quién ganó el concurso? Lo ganó esa UTE. Y en esa UTE estaba una de las empresas, en este caso, según la información del Confidencial, la empresa de Barrabés, que financia el máster de Begoña Gómez. Bueno, pues hoy hemos tenido que haber una segunda firma. O sea, ya no vale con una sola que diga, bueno, pues me he equivocado y esto a lo mejor no queda bien, que yo como mujer del presidente esté recomendando a una UTE de la cual forma parte una empresa que financia mi máster y resulta que gana el concurso y recibe la subvención pública. Y qué casualidad, yo soy la mujer del presidente. Por eso te digo, esto es tan escandaloso, tan escandaloso, Jesús Ángel y compañía, que es que si esto no provoca una dimisión inmediata de Sánchez, yo no sé, bueno, es que dices, ¿dónde estamos? Pero cualquier país europeo, o sea, una hay que diferenciar Europa, donde están personajes como von der Leyen, que también está salpicada por temas bastante escandalosos, y donde hay un montón de diputados socialistas corruptos, corruptos, que están implicados en las mordidas de Marruecos y de Qatar, un montón de diputados socialistas corruptos. O sea, es que está lleno en el Parlamento Europeo, se está instruyendo por la policía belga. También von der Leyen salpicaba por un tema que fue denunciado en su día y que está investigando la fiscalía, eso es una cosa. Pero una cosa es esa estructura burocrática, que es la que de alguna forma está mirando para otro lado, hacia la barbaridad bolivariana, bananera, en que se ha convertido España, un país de la Unión Europea, que me parece indigno que las autoridades de la Unión Europea estén mirando para otro lado, porque lo de España es absolutamente bananero, impresentable en el mundo de las democracias occidentales. Pues si ya después de lo que se ha publicado con este tema de Begoña Gómez, echan dos cartas, dos cartas, y espérese que parece que van a salir todavía más temas. Bueno, van a salir seguramente más cartas, va a salir lo de Marruecos, va a salir muchas cosas que va a hacer que esto ya sea irrespirable. Ahora mismo ya no se puede respirar, porque en Moncloa ya no se puede respirar. Es que no puede seguir, es que en ningún país europeo seguiría, en ningún país europeo. Esto es, y bueno, ya cuando dice ese principal responsable de la oposición, dice, es que no es mi estilo, pero ¿qué tiene que ver aquí el estilo? ¿Qué tiene que ver el estilo? Si estamos hablando de un tema de responsabilidad. Señor Sancho, como su estilo no es alargarse, le voy a despedir. Reciba un fuerte abrazo. A ver, te he tenido aquí, perdón. Cuídese mucho. Un fuerte abrazo, señor Fernando Sancho. Cuídese. Señora Rubio, lógicamente estamos ante un caso que en cualquier lugar del mundo ya habría dimitido Pedro Sánchez. En cualquier lugar del mundo ya habría acciones judiciales contra Pedro Sánchez y contra Begoña Gómez. Porque el Partido Popular se está poniendo paños calientes ante una situación que es muy grave, o sea, tan grave que afecta directamente al presidente del gobierno y a su mujer. Bueno, pues porque a ver si ya la gente se empieza a dar cuenta, el Partido Popular no es adversario del PSOE, es la otra cara de una misma moneda y ayudan a Sánchez y están ayudando a Sánchez. ¿Por qué? Pues porque es absolutamente ridículo que digan que si no es nuestro estilo llamar a Begoña. Vamos a ver, se llama Begoña porque es la que ha firmado las cartas, se llama Begoña porque es la que se ha dedicado presuntamente a repartir fondos desde un máster para el que no está cualificada. O sea, esto señala a Begoña y luego naturalmente pues es muy posible que detrás esté el marido de Begoña, lógicamente, porque el marido de Begoña no creo que no sepa lo que estaba haciendo Begoña, vale, pero primero hay que llevar allí a Begoña, que dicho sea de paso, como no está forada, sería maravilloso poder imputarle cargos de tráfico de influencias y de malversación en todo caso también si se están dando fondos a empresas que no cumplen con esos requisitos que para mí son absolutamente irracionales pero que se exigen al resto de las empresas que son esos planes de igualdad y todas esas majaderías que solamente que son estúpidos son irracionales no sirven nada más que para matar la meritocracia y para complicar a las empresas y para dificultar y para dificultar el buen funcionamiento de las mismas porque tienes que hacer una serie de requisitos que no tienen nada que ver con lo que es una empresa que es un negocio que tiene que servir para lo que tiene que servir. De cualquier manera las personas que han dado a esa empresa ya sean los funcionarios quien quiera que sea hay que buscarlos y hay que pedirles explicaciones de por qué a esa empresa que no cumplió un requisito que estos mismos gobiernos que tenemos que hacen leyes tan idiotas se exigen por qué demonios esa empresa se le ha dado un dinero ahí hay también que tirar de la manta y que nos cuenten y si ya dicen hombre se lo hemos tenido que dar porque como Begoña lo pidió pues bueno pues ya tenemos la prueba ya tenemos la prueba o si no que digan no es que se lo dimos porque aunque no cumplía todo pues resulta que pues que somos muy simpáticos nosotros bueno pues vamos a ver ustedes aquí han hecho una malversación aquí han hecho una cosa que no está bien o sea aquí hay que empezar a levantar todas las alfombras y a sacar a toda la gente que ya sea por activa o por pasiva está permitiendo que esto sea un auténtico patio de monipodio que el dinero de los españoles se utilice para las cosas más extrañas y peregrinas y para las mayores maldades estupideces dinero bolsillos particulares mientras todavía están muchas personas con él esperando 34 millones de euros de una ley que estamos viendo como se tiran los millones y los millones de euros en cosas que hacen mucha menos falta o que ni siquiera la queremos que se gasten en eso y no se gastan en personas que tienen verdaderamente una necesidad vital esto es vergonzoso y estamos en manos de unos tipejos y yo estaría encantada de que se pudiera tirar de toda esta manta y toda esta gente saliera custodiada por la guardia civil al cuartelillo como tienen que salir ¿por qué? pues porque todo es presunto pero hay tales pruebas tales pruebas en estas cosas presuntas que creo eso yo espero y confío que los profesionales de esto se pongan en marcha organizaciones de abogados empiecen a poner querellas y aquí y aquí salga salga todo señor Araujo está muy bien poner querellas pero por ejemplo hay que tener cuidado también cuando se ponen las querellas porque si se pone una querella que es desestimada luego ya no se puede juzgar sobre ese tema que también eso es importante o sea que no pongamos querellas a lo tonto pero es cierto que ya en este momento de la película con estas informaciones con estos indicios si hay que poner ya una querella abierta tanto a la primera dama como al primer damo si, si, si nunca mejor dicho totalmente totalmente de acuerdo la pregunta es ¿por qué el PP no mueve ficha o por qué está con esos paños calientes o por qué está utilizando estas balas de fogueo de denunciar con la boca muy pequeña también el PP tiene mucho que ocultar en estas cuestiones durante la pandemia recordemos hoy ha salido publicado una publicación que una información que bueno lo sabíamos por parte de Alvice hace bastante tiempo con respecto al director de salud de Andalucía directamente un subalterno de Juan Manuel Moreno Bonilla que también adjudicó a dedo un montón de contratos y la propia Junta de Andalucía bajo la batuta de Juan Manuel Moreno Bonilla también 112 millones ha otorgado sin ningún tipo de control es decir que tiene mucho que ocultar también el PP entonces ¿cuál es el problema que tenemos? yo me gustaría analizar esto a vista de pájaro tenemos un problema gravísimo de sistema aquí tenemos este gobierno que ha venido para combatir la corrupción y hemos visto que es tanto o más corrupto que el anterior el que vendrá siguiente también vendrá con la excusa de bueno una moción de censura o unas nuevas elecciones y ganará quien sea el PP y lo demás pero con la misma con la misma forma de gobernar lamentablemente que es el tema de la la mujer del primer ministro o sea esto no ha pasado nunca en democracia esto es inaudito o sea no ha pasado ni con la mujer de Felipe González ni con la mujer de Zapatero ni con la mujer de Hernán ni con la mujer de Rajoy pero es que estamos subiendo el listón de la tolerancia cada vez aguantamos más cada vez aguantamos más este es el problema que hay que realmente revisar este sistema y que no tiene solución ahora mismo como está planteado el sistema tanto electoral con la sobre representación de los partidos independentistas y la falta de herramientas y la falta de protección que tenemos ciudadanos que estamos absolutamente solos y desnudos ante la corrupción somos víctimas realmente de esta clase política que vive únicamente para sus intereses entonces realmente la pregunta es que esto realmente no tiene solución si no cambiamos este sistema con que realmente ahora mismo Dimita Sánchez no solucionamos nada vamos a estar en el mismo escenario en el mismo engaño y otra vez el nivel de tolerancia del pueblo español cada vez tiene que ser mayor y aguantando cada vez más por eso realmente necesitamos realmente otra forma de enfrentarnos a este gravísimo problema porque no lo vamos a contar efectivamente yo concuerdo mucho con lo que has estado comentando en la última intervención porque precisamente el gran problema que tenemos en España es la normalización de la corrupción es decir es uno de los grandes males endémicos uno de tantos por lo pronto pero en cualquier caso yo la crítica que sí formulo al Partido Popular es plantearse en primera instancia como bien decías que también tampoco puede presumir de ser un partido intachable ni impecable con la corrupción pero es el asunto del estilo es decir precisamente cuando surge un caso de corrupción con toda la desafección política que hay con lo mal que lo han pasado los ciudadanos el partido principal de la oposición lo que no puede hacer es decir que no va a sentar y a pedirle responsabilidades políticas a la mujer del presidente porque no es su estilo entonces ¿cuál es su estilo? emular el estilo precisamente del Partido Socialista que es amnistiar o permitir que se autoamnistíen políticos corruptos vamos hacia ahí esa es la deriva que nos espera del Partido Popular entonces eso es otro de los grandes problemas que yo como mínimo detecto y que por supuesto estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando pues vamos a continuar amigos porque el círculo se cierra sobre Begoña Gómez hablamos ayer de la colaboración público-privada entre un conseguidor Carlos Barrabés y una tal Begoña Gómez experta en captación de fondos públicos y esposa del presidente del gobierno pero ese es un detalle sin importancia una colaboración excelente y sobre todo muy eficiente ya que con muy pocos recursos apenas un par de cartas de un folio de extensión la última de ellas desvelada este miércoles logró licitaciones públicas dinero de los contribuyentes por algo más de 12 millones de euros es algo inédito en la historia reciente de España y de Europa que la primera dama firme de puño y letra cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos resulta tan inaudito y tan poco estético que el grupo Prisa está borrando cualquier rastro del tándem Gómez Barrabés en el suplemento tendencias luego pasó a ser Retina en internet y las redes sociales porque la relación de amistad entre Begoña Gómez y Carlos Barrabés viene de lejos un ejemplo el artículo publicado en Retina acerca del máster liderado por Begoña dice el país Retina reúne agentes del ecosistema empresarial para debatir sobre las necesidades de transformar socialmente las organizaciones de la era post-Covid comienza la reseña publicada en la web del máster de la Complutense que precede al enlace a Retina enlace que al pinchar lleva a una página de suplemento del país pero que ya está en blanco señora Rubio el grupo Prisa la brunete armada iba a decir pero la brunete mediática de la izquierda como están tapando esto de Begoña Gómez que es ya vomitivo o sea hasta el punto que yo veo cualquier televisión y no veo que se hable de Begoña Gómez ni de las cartas de recomendaciones ni de la cuando pasa la gorra gana ni cuando pasa la gorra a Kenia ni cuando negocia o hay negociaciones en medio de un rescate de Europa no se dice absolutamente nada y por supuesto que era también amiga del comisionista del caso Coldo pues no se dice nada sin embargo sale Ayuso 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 sale Pedro Sánchez pidiendo responsabilidades a Netanyahu y sale todo que no tiene nada que ver con la realidad de España que es un país que se pudre en una corrupción perpetua que encima tiene digamos sus raíces en la propia Moncloa bueno si lo que vemos es que aquí no hay no hay prensa libre que no hay cuarto poder y que están todos absolutamente vendidos al dinero público que es de todos y que además eso está sirviendo para tapar toda la corrupción lo normal sería desde luego que todos los telediarios estuvieran hablando con todas estas estuvieran abriendo con todas estas historias de esta primera dama presuntamente en fin presuntamente en fin no quiero decir ninguna palabra presuntamente Manganta Manganta lo pongo entre comillas Manganta no existe como no existe en el diccionario por eso como no existe vamos esto es vergonzoso todo lo que estamos viendo y como la prensa lo tapa y como el país está cerrando es decir quitando páginas haciendo desaparecer datos informaciones cuando lo normal sería en una prensa libre en una prensa como era antes pues que se sacara todo pero es que decimos eso si es que Sánchez tenía que haber dimitido claro que sí todos los telediarios tenían que haber estado viendo Sánchez tenía que haber dimitido pero tenía que haber dimitido cuando se descubrió que no había escrito su tesis tenía que haber dimitido cuando se le pilló con las urnas trampeando tenía que haber dimitido no tenía ni siquiera que haberse presentado al gobierno y el rey no tenía de ninguna manera que haberle dado la posibilidad de formar gobierno pero que pasa pues que aquí hay parece otros intereses y desde luego el PP desde hace mucho que tenía que haber hecho verdaderamente de oposición y no de amigo leal y fiel del PSOE como estamos viendo que hace porque si alguien se cree que el Senado va a frenar la famosa amnistía o lo que sea pues nos dirán que es que no es su estilo que es que el Senado no puede que es que sí, sí, sí ahora vamos espera no bueno es que ahora esto lo va a hacer Europa los que estén esperando que Europa haga algo también que se cojan una silla cómoda porque les espera un buen descanso bueno esto es una vergüenza y lo que está claro es que esta señora con esas cartas tiene una tremenda responsabilidad que tiene que asumir porque es adulta es mayor y aquí no es una cuestión de que sea o no sea el estilo del Partido Popular es simplemente que esta señora ha firmado las cartas y tendrá que explicar cuáles son las consecuencias y vuelvo a insistir porque a esa empresa se le ha dado que se pregunte a los funcionarios que repartieron y si los funcionarios reconoces que fue porque lo dijo Begoña pues entonces es cuando nos preguntan bueno y quien es Begoña que país bananero es este o sea aquí el dinero público se da porque lo diga Begoña a las empresas que diga Begoña es que todo esto es que todo esto es una auténtica vergüenza pues para vergüenza lo que le vamos a leer ahora mismo madre mía todavía más cosas dice Begoña Gómez recaudó para su máster 7000 euros por alumno de empresas premiadas que luego las premiaron con contratos públicos como puñen en la noticia dice que Begoña Gómez directora de cátedra de la Complutense recaudó para su máster a razón de 7000 euros por alumnos procedentes de grandes empresas que posteriormente cerraron importantes tratos con el gobierno de España liderado por su marido Pedro Sánchez la mujer del presidente impulsaba por su matrimonio ha conseguido cubrir el mínimo de alumnos en el máster principal de su cátedra gracias a compañías bancarias energéticas constructoras o de servicios que han pagado a sus directivos el curso de Gómez y meses después han conseguido importantes desembolsos del Estado tal como ha podido comprobar o que diario el máster de Begoña Gómez acudieron directivos de la empresa por ejemplo como Acciona se trata de una gran empresa de promoción y gestión de infraestructuras aguas, construcciones y servicios y energías renovables llama la atención que entre otros proyectos en diciembre del 2023 el Consejo de Ministros anunció la concesión de una partida atención de 250 millones de euros a una sociedad participada por Acciona con el objeto de financiar el diseño construcción financiación y puesta en marcha operación y mantenimiento de una planta desaladora en Marruecos del mismo modo otras empresas han contratado el máster de Begoña Gómez han sido gigantes de la sanidad privada que todo el mundo conoce pero es que puedo seguir leyendo o sea es que esto es una vergüenza un escándalo brutal o sea Begoña Gómez cuyo máster lo diseña el señor Barrabés y lo dirige el máster sin tener una titulación universitaria pues ¿quién iban ahí? los alumnos que iban mandando empresas X para luego ser recompensadas por el marido pero esto ¿qué es? ¿qué posibilidades esta? es tremendo además recuerdo don Jesús que nosotros hace más de un mes hemos dado esta información recuerdo que cuando usted estaba explicando esa querella contra Begoña Gómez por el tema del máster ahí hemos revelado el dinero que se había pagado lo hemos revelado sobre finales de febrero lo hemos revelado hace muchísimo tiempo es más son más de 7 mil son casi 8 mil euros que pagaron bueno es lo que estamos diciendo básicamente vamos a seguir viendo cada vez más cosas porque como decía antes habían aprovechado todas estas personas sin ningún tipo de escrúpulos la coyuntura absolutamente favorable a la corrupción que era tenernos encerrados con el bozal y demás pues bueno para realmente era la gran fiesta la gran fiesta de la corrupción yo creo que le podríamos llamar a la época de la pandemia eso la gran fiesta de la corrupción me gustaría rebautizar esa época realmente asiaga en la historia de España porque se ha aprovechado para instrumentalizar todo este tipo de cosas además de este escándalo que nosotros ya lo habíamos dicho le recuerdo Jesús hace más de un mes que posiblemente hubiera estos beneficios de estas empresas nosotros ya estábamos conectando esos indicios pues bueno fíjese las investigaciones al final nos han dado la razón más de un mes después no íbamos nada desencaminado en aquel programa cuando estamos exponiendo toda esta problemática voy a leerles otra noticia porque esto es escándalo en escándalo este es el whatsapp que Sánchez ha ordenado que divulgue el PSOE en defensa de su mujer voy a leerle dice dice el whatsapp le llevo algunos puntos para no leerle todo dice las empresas de formación pidieron colaboración para la difusión de una iniciativa a distintas entidades relacionadas con la formación esta oferta presentó 20 cartas de apoyo genérico para colaborar en la difusión entre ellas estaba la de Begoña Gómez el proceso de contratación fue impecable la carta no compromete a nada a ninguna de las empresas e instituciones en el caso de la Comprutense la colaboración de difusión no llegó ni tan siquiera a realizarse la declaración de la Comprutense se excluyó del informe de la mesa de contratación bueno esto es una vergüenza señor estamos viendo aquí que con un simple whatsapp que están repitiendo como loros pues toda la cuadrilla de Pedro Sánchez están tapando un caso de presunta corrupción brutal o sea un whatsapp que repiten como loros todos los ministros y todos los periodistas afines al gobierno de Sánchez y tapa una realidad que yo creo que nos supera a lo que estamos hablando aquí ojo que esto es la punta de Aliceder efectivamente es más a mí lo que más me preocupan de los partidos son sus propias secretarias de comunicación porque yo digo mucho que haya sido el propio presidente quien haya redactado esto sino más bien pues alguno de los asesores que tiene a sueldo ahora reiterando un poco lo que veníamos hablando con anterioridad o lo que venían hablando con anterioridad el asunto es qué subyace tras la corrupción es decir tenemos un gobierno supuestamente de izquierdas que no habla de vivienda que hoy estaba consultando el Eurostat y seguimos siendo líderes en paro en la Unión Europea y Grecia aún no supera por medio punto que no tenemos la posibilidad de ofrecer una educación pública gratuita y de calidad y de estas tres cuestiones que son pilares elementales o por ejemplo del asunto de la seguridad en determinados barrios vulnerables ya no solo de Madrid sino de Barcelona yo soy catalán y lo veo bastante bien creo que es una preocupación de mucha gente humilde que no es capaz un gobierno que no es capaz de abordar estas problemáticas que están a la orden del día y que se dedica exclusivamente a embarrar todo lo que es el debate público no merece estar ahí es decir porque se presentaron para acabar con la corrupción y han acabado implementándola e incluso normalizándola pues teniendo aquí a doña Alicia Rubio quiero preguntarle la siguiente noticia dice que el gobierno contrató con dos firmas avaladas por Gómez pese a carecer de plan de igualdad señora Rubio es que caen hasta sus propias trampas o sea en las Utes de Barrabés que los dos lotes que gana Barrabés y que hay la famosa carta de Begoña pues respaldándolos ni siquiera cumplían los planes de igualdad y de hecho las empresas que se presentaron que tenían una formación muchísimo mayor para esos contratos han puesto continuas quejas y denuncias ante esta situación si no se cumple el plan de igualdad que ellos mismos han puesto como básico para acceder a un contrato público ¿cómo se le puede dar un contrato a una empresa? dígame usted ¿cómo sucede esto? pues debe ser la carta de Begoña digo yo ese es el plan de igualdad lo que sí que es cierto es que estos gobiernos que sacan todo normativas que dificultan al empresario dificultan al autónomo que son cosas además ideológicas que realmente no buscan resolver ningún problema de desigualdad ni nada parecido sino lastrar generar chiringuitos nuevos para que investiguen si se hace o no se hace el plan de igualdad empresas que te hacen el plan de igualdad que hay que rellenar hay que hacer es decir todas estas trabas hay dos tipos de empresas las que lo tienen que cumplir y las que no tienen que cumplirlo incluso les dan dinero público el incumplimiento de todas estas irracionalidades que exigen ya digo que es que están los privilegiados y los que no y naturalmente las empresas pues vinculadas digamos o protegidas por Begoña que nunca debió como mujer del presidente firmar ninguna de esas cartas ni como directora de máster ni como nada porque no deja de ser la mujer del presidente de gobierno que es la máxima autoridad y la que y la que puede es decir esto es un tráfico de influencias clarísimo pero nada estamos hablando que si no tienes un plan de igualdad si tú cuando presentas los papeles de un contrato público y te piden unos requisitos y no presentas un plan de igualdad no puedes acceder es que es uno de los requisitos pero es que llevamos toda la vida y yo traté de ponerlo blanco sobre negro en la asamblea de Madrid porque es uno de los sitios como en toda España en la que aquí se da dinero a gente que no cumple la normativa es decir para por ejemplo en la ley de asociaciones para recibir un duro de dinero público te exigen que no haya ninguna discriminación por sexo y entonces resulta que todas las asociaciones feministas que reciben dinero apaletadas hacen discriminación por sexo no solo porque se llama asociación de mujeres lo que quiere decir que es asociación de no dejan hombres es que además cualquier hombre que intente entrar a esa asociación de mujeres se va a encontrar con que no le permiten y todas esas asociaciones deberían devolver hasta el último duro porque el artículo 6 de la ley de asociaciones es clarísimo no pueden recibir dinero público las asociaciones que discriminan por sexo naturalmente esto lo que buscaban era machacar y dificultar las que en todo caso discriminan por sexo que son de hombres sin embargo a las mujeres es a lo que vamos es decir aquí hay dos tipos de personas de asociaciones de empresas y de todo que son las afines al poder y la gente corriente pues amigos vamos a continuar porque hablamos de que los medios de comunicación pues nos están hablando de Begoña Gómez hasta el punto hasta el punto que vamos a ver unas imágenes donde está nuestro compañero Vito Quiles y el señor Negre unas imágenes que cuando van a preguntar a Pachi López sobre Begoña Gómez los propios periodistas se le echan encima o sea son tan lacayos esos periodistas que estaban ahí en esa en esa rueda de prensa son tan lacayos del poder que ya no hace falta que Pachi López se enfade sino los mismos periodistas se enfadan y le recriminan a aquellos que preguntan por Begoña Gómez escúchenlo yo quería insistir en la pregunta que le hacía mi compañero quería saber si cree que adjudicar un contrato como es el creador del máster en la Complutense merece también explicaciones por parte del presidente igual que se las han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid cree que intermediar para adjudicar un contrato de 7 millones de euros públicos a un amigo al creador del máster en la Complutense merece explicaciones las van a dar yo también espero que me den la palabra lo que pasa es que no me la dan pero usted que es la jefa de prensa del PSOE le pregunto no sé pero harta de qué yo estoy harto de la censura y de la censura y yo estoy harto de los periodistas para echarnos del Congreso de los diputados por lo que vosotros no hacéis inacitables es que censuréis continuamente nuestras preguntas son educadas pues ahí tenemos amigos tenemos al otro lado de Sky a Don Vito Aquiles buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches un placer saludarle de nuevo después de tanto tiempo sí Don Vito lógicamente vemos como constantemente el señor Pachi López pues se le ataca a usted sin responderle pero ya lo que hemos visto lo último es que los periodistas le ataquen a usted por hacer una pregunta por hacer su trabajo en el Congreso de Diputados sí efectivamente yo la verdad es que lo único que pienso a día de hoy esta misma noche de miércoles es ¿quién puede ser lo siguiente? porque ya hemos visto como no hace falta ni que Pachi López no me responda ni que se vaya ni que me desprece ni que me llame nazi como hemos visto insólito la verdad inédito que en una rueda de prensa un portavoz de partidos de gobierno a España llame un periodista nazi pero lo ha hecho y ya lo siguiente ha sido que no hace falta que me diga él nada no hace falta que él me censure que ya han salido periodistas a equipe para evitar que yo pueda preguntar en este caso era una periodista de la agencia una agencia de noticias que ya me dirá usted y nuestros telespectadores en qué momento y bajo qué objetivo trata de censurar una pregunta totalmente educada totalmente objetiva sobre todo lo que más me preocupa a mí señor Rojo es cómo es posible que en un país en el que en un día que se destapa un escándalo tan grotesco como es precisamente la publicación a dedo de siete millones de euros públicos corroborados con dos firmas de dos cartas a una empresa de un amigo de Begoña Gómez concretamente al amigo que dirigía y que creó su máster ¿cómo es posible que en un país en el que se destapa esto en la rueda de prensa después de que se destapa esta noticia a las horas no se haga ninguna pregunta en ese sentido? o sea es que yo al final yo tuve que sacar mi turno de preguntas como suelo hacer siempre porque nunca me dejó preguntar pues al final he llegado a la conclusión de que lo mejor pues preguntar cuando considere y ya está normalmente no produjo nunca ni el primero ni el último siempre intento el tercero y el cuarto y se habían hecho como cuatro preguntas y nadie había preguntado al portavoz socialista por ello por un escándalo mayúsculo cuando estamos todo el maldito día hablando de congresos diputados del novio de Díaz que nada tiene que ver con la comunidad de Madrid ni con el dinero público entonces en fin indignante y una vez más una muestra de desprecio absoluto del partido socialista a la prensa un partido socialista que se la llene la boca de la libertad de prensa y que encima además al próximo pleno de Senado van a llevar precisamente el asunto de la libertad de prensa yo es que cada día lucido más en este país pues don Vito Quiles desde aquí todo nuestro apoyo a su libertad de prensa a su trabajo y toda la crítica porque es que además no porque tenga un aprecio especial que se lo tengo sino porque es usted super educado con los políticos y en ningún momento les ha faltado respeto y ellos han sido los que se han comportado verdaderamente como mulas dándole coces a usted pero yo lo lamentable lo más lamentable es que sean sus propios compañeros los que se lancen a la yugular por hacer una pregunta tan simple como que es que qué piensa de Goña Gómez ¿no? Yo además creo que lo positivo de esto es que los compañeros ya se han quitado la careta ¿no? porque estamos viendo en los últimos meses como pues algunos tardaban de censurante ya lo hicieron con Iñigo Rejón una señorita de Infolibre tratando de interrumpirme cuando yo le estaba formulando una pregunta totalmente perciente al portavoz de Sumar y ya faltaba muy poco para que saltara una periodista a decir además no se escucha en el vídeo pero lo voy a adelantar aquí en exclusiva lo que se nos dijo concretamente fue cómo nos da vergüenza preguntar sobre una persona anónima fue las palabras que nos dijo esta periodista cómo nos da vergüenza preguntar sobre la mujer del presidente un respeto dijo el periodista del país que le sucedía un respeto nos dijo a la mujer de Pedro Sánchez es que lo dicen los mismos que han ido encapuchados a casa de Isabel Díaz Ayuso lo dicen los mismos que están todo el maldito día hablando de los novios de las parejas de los familiares de José y de todos los políticos de España y parece ser que cuando se pregunta por la mujer del presidente del gobierno hay que tener respeto no se puede decir nada es una persona ajena a la política cuando lo que hace la mujer del presidente del gobierno sí repercute sobre las decisiones sobre los fondos públicos que barajan y que manejan al gobierno nacional lo que haga el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid pues no y menos si no se conocían y es con sus empresas pero lo que hace Goyal Gómez sí que repercute en el dinero del Estado en los fondos de Europa en el máster de la compra y que es en los contratos de los cheques entonces a mí me parece sorprendente que en un país democrático donde hay una rueda de prensa no se pueda preguntar por una persona implicada en una trama con comisionistas y en una trama de corrupción enorme protagonizada por el Partido Socialista yo de verdad que no sé que se ve hasta qué punto vamos a ir yo creo que lo próximo ya será que se levanten los periodistas de hecho la rueda de prensa esa hacen el amago de levantarse cuando estoy preguntando por Begoña Gómez no le sigue a alguna la de la sexta pero yo creo que la próxima ya será que Paxi López venga y me dé una colleja es lo último no lo diga no lo diga usted muy alto a ver si va a pasar señor Vito Quiles como siempre un fuerte abrazo cuídese mucho y siga mucho ánimo con esa labor tan importante que hace por la libertad de prensa un abrazo muchas gracias y amigos la verdad que es increíble muy rápido porque no vamos a publicidad es increíble que le diga el periodista del país oiga usted no haga preguntas sobre una persona anónima pero si esta señora es la mujer del presidente del gobierno es anónima es que no es anónima en absoluto y además es una cosa que se está hablando en casi todos los medios no sanchistas estos son los mismos que aplaudieron cuando Pedro Sánchez sacó adelante la investidura y enlazándolo con la cuestión que comentaba antes con respecto al plan de igualdad que no cumplía esta empresa decir por ejemplo la hipocresía a la hora de criticar por ejemplo el gran Wyoming que criticaba al novio de Ayuso estando condenado en firme por fraude fiscal este es el tema es la hipocresía más absoluta que lamentablemente estamos sufriendo por la prensa mamporrera ¿qué opina usted de la prensa mamporrera? bueno yo soy de los que parto de la base que es verdad que hay grandes profesionales en el país yo eso no lo negaré por ejemplo Daniel Gascon creo que es un periodista que acredita tener una solvencia intelectual más que demostrada lo que sí que es cierto es que deja mucho que desear en general la poca independencia que hay es decir que se sea incapaz uno de ser crítico con el partido al que supuestamente pues se siente más o por el que siente más apego y esto es lo que estamos observando ahora mismo es decir el lodazal que vemos en los debates parlamentarios se traslada luego a la rueda de prensa y posteriormente de manera vertical se crea una polarización que también incumbe en los ciudadanos medios y yo esto de crispar que vengo vamos de Cataluña y viví el referéndum ilegal del 2017 sé cómo empieza y por desgracia también sé cómo acaba y lo cual me preocupa la catalanización y lo digo muy a mi pesar de la política española pues vamos a preguntar muy rápido a doña Alicia Rubio que a ella sí le gusta mucho esto de los periodistas mamporreros me lo ha dicho un pajarito le gusta a los periodistas mamporreros verdaderamente es lamentable porque yo les preguntaría a estos dos mamporreros que han intervenido de una manera tan lamentable o sea porque pero don mamporreros no es ni Javier Negre ni Vito Quiles sino es la de EFE y la del país naturalmente que son estos señores yo la pregunta que les haría es de verdad ¿estáis recibiendo dinero o prebendas o qué prebendas o dinero esperáis recibir de esto? o sea es decir ¿cuál es el ridículo precio de vuestra dignidad? porque esto es absolutamente indigno si es indigno ya de por sí hacer así es decir callar a un periodista de esa manera es que sea otro del gremio es que me parece de una indignidad o sea estás vendiendo tu dignidad por nada por un plato de lentejas o sea yo no sé esta gente luego cómo puede mirarse al espejo al día siguiente con un poquito como de respeto por sí mismo vamos a mí me parece me parece vergonzoso el quien le recriminaba era una periodista de Infolibre Infolibre fue el medio que sacó esa falsa noticia de la mujer de Feijó en Galicia o sea ese mismo medio o sea solo un medio que se inventa la noticia y encima recriminan a los que realmente quieren hacer periodismo de verdad es increíble pues amigos nos vamos a publicidad no se vayan porque vamos a hablar de la batalla campal que hay en estos instantes entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez atención Yolanda sabe que Pedro Sánchez ya no la necesita y está puesto en pie de guerra contra el gobierno y contra la Moncloa vimos como el otro día le acusó a Pedro Sánchez de actuar como un lobby de Marruecos ante a uno por el tema de Sáhara y ahora directamente le dice que lo van a ver todo después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Colacel Antiox Colacel Antioxidos protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Colacel Antioxidos Colacel Antioxidos con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.